...departamental, porque están trasladando a las personas detenidas en los operativos desplegados de esta mañana. Los saludo, Rafael Filippa, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, buen día, para vos, la producción y la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Cuéntenos de qué se trata el operativo y a qué obedece la presencia de ustedes en este despliegue. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Este es un operativo que vienen investigando de aproximadamente entre 10 y 12 meses la Fuerza Policial Antinarcótico de la provincia de Córdoba y en el día de hoy, a las 5 de la mañana, se hizo presente con aproximadamente 100 efectivos para realizar 7 allanamientos en el barrio San Martín, donde la Guardia Local Preventiva también colaboró en el cerco perimetral del mismo sin ingresar adentro de los lugares donde se hubiera dado cabo el procedimiento. También contó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdoba. La verdad que nosotros, como municipio, y estando, yo decía, a otros medios, estando alineado el intendente local, que es una de sus aristas dentro de lo que fue la promesa de campaña, es trabajar con la seguridad integral de la ciudad, con la creación ya de la Guardia Urbana, y lógicamente con un ligado, muy ligado, estando trabajando con la gente de la FTA, en colaboración en forma directa, y bueno, surten estos efectos del análisis que venían desarrollando con todas las pruebas fehacientes, lo cual llegó a enviar una fecha a realizar esos allanamientos con la detención de 7 varones, 5 mujeres, todos mayores de edad, a desarticular, lo decía, estuve ahí con el jefe de la policía, el comisario general Salcedo, y el secretario nuestro, el actor Maldonado, nos decía que ha sido sumamente positivo por la mantelación de 7 locales y puntos de venta y fraccionado de cocaína y de marihuana, las 24 horas, y el personal que se relevara como para vender estos estupefacientes, sin distinguir menores y mayores, o sea que le vendían a todo el mundo, y con la consecuencia que genera, negativa, que genera en toda la sociedad, sabemos bien lo que la droga está causando en nuestra sociedad, veíamos días atrás, en la madre del dolor, pidiendo ayuda, a gritos, para poder sacar a sus hijos, con sus esposos, sus hermanos, este flagelo que no está ausente ninguna de los tratos sociales en Argentina, y en este caso de Río Cuarto. Rafael, en el mismo barrio había 7 puntos de venta, todos interconectados, todos en el barrio San Martín. Todo en el barrio San Martín, en un tramo de 250 metros, dentro de una misma arteria, que tiene nombre, y después de pasadizos, porque hay viviendas, es un asentamiento que hay viviendas donde hay 10 pasadizos que no tienen nombre. Y nos comentaba también el general Salcedo que uno de los aprehendidos, y ahora seguramente va a ser imputado por la justicia, ya tiene en precedente y había estado relacionado a procedimientos realizados unos 5 o 6 años atrás también, por el tema de esto de la ley 23.771, la ley de drogas de la Nación. Este tipo de operativos, Rafael, usted conoce por su pasado policial, por supuesto tiene impacto por el despliegue, la cantidad de detenidos, pero la verdad que siempre termina siendo en ese extremo lo que se logra determinar. ¿De dónde viene la droga? ¿Se puede tirar de ese hilo para ir a... que no sea el narcomenudeo, sino el narcomayorista, el que caiga? Mira, yo no soy quien para hablar al respecto. Esto es lo que hicimos hoy puntualmente. La ley provincial marca bien que la FTA fue creada, concebida, para atacar un narcomenudeo, que es una forma de comportar vínculos, que es la forma que se vende, que llega al consumidor, porque el mayorista, sin lugar a duda, ¿quién más quisiera poder detener a los mayoristas? Pero es una forma de combatir en la trinchera el narcomenudeo, la venta de sus pacientes, la venta callejera, para ir cortando cosas. Lógicamente, lo nuevo sería traerme directamente de raíz, de cortarla desde Bolivia, de Colombia, de los lugares donde llega la Argentina, que pasa, no sé yo de la forma que entrará, no soy erudito en la materia para poder opinar al respecto, pero yo creo que más allá de poder cortar a los grandes que te vende, es combatir como se está combatiendo en la trinchera. En la tarea que realiza la Guardia Local, Rafael, ¿ustedes observan la comercialización de drogas en los barrios? ¿Y pueden intervenir o advierten a fuerzas como la FPA para que actúen? Mirá, primero te quiero decir que nosotros tenemos prohibido por la ley, por la ley 954, con la ley nuestro que nos dice la Guardia, el local de la prevención, prohibido cualquier tipo de investigación. Pero lógicamente que nosotros, si vemos, advertimos lugares donde se están, se supone, vehementemente, que se venden, que se encuentran los kioscos, y por ahí, por comentarios, porque la gente ve, lo hacemos llegar de forma anónima al 0800, que es lo que está en cuenta la policía antinarcóntica, un cómodo totalmente anónimo, y a los que nosotros siempre estamos manifestando, las distintas reuniones que llevamos a cabo, en barrios, en vecinales, con taxistas, con religiosos, decimos todos, que es el número de derechos contra el narcotráfico, para poder denunciar anónimamente, sin que después haya algún tipo de represalio en contra de las personas, porque no sabe absolutamente nadie, y tiene el quiso de la denuncia. Se lo pregunto porque hay como una especie de verdad instalada, en la idea que todos saben, incluso la policía, dónde se vende droga. ¿Esto es así? Bueno, eso todavía se dijo así. Yo cuando trabajaba, cuando estuve que trabajar, yo he hecho un procedimiento, cuando no estaba la FTA, lo hacíamos nosotros los procedimientos. Yo le he dado un montón de procedimientos, con las convicciones que había en su momento, en la inicia contra el narcotráfico, no solo en hallamientos, sino que se encontraba droga, que se le decía para consumo, cuando me... que la policía se le ha atado prácticamente las manos, de todas maneras, para que no pueda llevar a cabo un procedimiento que incluye el flagrante delito. Mi compañero Alejo le he trasladado una pregunta, Rafael, abusando de su movilidad. Sí, Rafael, buen día. Justamente, bueno, recordaba, cuando se fue inaugurado, justamente aquí, la sede de la Fuerza Policial Antinarcótico, aquí en Río Cuarto, el jefe, Salcedo, nos decía de la prensa que estaba controlado el tema de la droga en Río Cuarto. ¿Todo esto es así? ¿Está controlada la droga en Río Cuarto? ¿O es un tema que está en constante crecimiento? Yo no puedo ni afirmar ni negar que la pregunta que me está haciendo Alejo, simplemente lo que yo te digo es que la policía de antinarcóticos, juntamente con las municipalidades, imagínate la erogación que hace mensualmente para sostener esa base que hay que tenerlo en consideración, porque es una forma de tener a mano la policía, nos dan una mano muchas veces en saturaciones con los móviles que tienen de la parte operativa, ya no de la investigativa, hacen intervenciones, hacen saturaciones, colaboran con la policía de Córdoba y con la CLP, en barrios que nosotros consideramos barrios álgidos en cuanto a la venta, a la comercialización de estupefacientes, y es lógicamente que es en aras de siempre ir mengrando esto, es un toma en traia que está siempre la policía tratando de frenar, de menguar este tipo de delitos, no sé si me entendiste lo que te quiero decir. Rafael, para finalizar, oyentes del programa nos mencionaron días atrás, aprovecho para preguntarle que dos vehículos de la guardia local fueron baleados en tareas de prevención en distintos barrios, quiero que me confirme si esto es real y si eso sucedió. Bueno, nosotros, tanto nosotros como la policía, nosotros también, hemos sido objeto objeto de distintos tipos de proyectivos, nosotros creemos que sí nos han pegado algún tipo de disparo, que nos han llegado a traspasar las chapas, porque han sido, gracias a Dios, las chapas, los vehículos, y nos objeto, en forma, te diría a diario, que en algunos barrios, en algunos lugares que pasamos, nos tiran monedazos, nos tiran piedazos, ayer, no, ayer, no, antes, ayer, estábamos en el sector contendido entre el puente colgante y la maldina, todos los móviles nuestros habían parado, justamente cuando estamos haciendo el operativo de saturación para que la gente que va a hacer gimnasia, la gente que va a ocupar los repasos públicos, que hagan bicicletas, haciendo actividad física, no tengan ningún tipo de inconveniente, se rompe un auto de un particular y dos móviles nuestros que andaban por ahí, se detienen a colaborarles, en ese mismo instante apareció una piedra ahí del sector de Colo de Pato, una piedra de bastante tamaño, que pegó en el parante, que por milímetros no nos rompió el paradisa, el paradisa que le cuesta al Estado, al Estado municipal, no somos, alguna parte de la sociedad la estamos molestando, estamos haciendo bien el trabajo, porque seguramente le estamos molestando a alguien, y al otro auto, casualmente, el que se va a andar yo, le pegaron en la altura del paradiso ya con un bonerazo, o sea que, sí que estoy diciendo que son objetos, como así también son objetos en forma prácticamente diaria, el transporte público de pasajeros, de colectivos, que en la tarde de ayer nos rompieron, nos rompieron, nos rompieron a una unidad que pasaba por el puente de Alberti, y a otra unidad, casi al mismo tiempo de parodizo, que la banda del teatro, pues. Ahora, no debieron ser informados estos episodios, ¿por qué no se los informó Rafael? No, te escuché la pregunta, Guillermo. No, estos episodios, a los que usted me está confirmando, sucedieron, ¿no debieron ser informados? ¿por qué no lo informó la guardia local? Bueno, porque todos los días ayer tenemos noticias, todos los días aprendiendo vehículos, o sea que, se dio una contente que está viendo diciendo todos los días, hoy no aprendieron uno, hoy no aprendieron dos, hoy no aprendieron ninguno. Bueno, pero usted me acaba de decir, Rafael, que también fueron baleados, digamos, cuando hay uso de armas, ¿no debió eso estar incluido dentro de...? Es que no podemos probar, Guillermo, porque había que hacer un peritaje en la vía por ser una bala o ser un disparo, porque disparos hay, en los barrios que nosotros andamos, hay disparos, la gente escucha disparos, hay disparos de armas, es que al aire te puede pegar una bala perdida, un proyectil perdido, yo no te puedo asegurar, no te puedo asegurar que sea un disparo de armas, de una pistola, de una carabina o de algo permitido, no han roto la chapa, no han traspasado la chapa, así que no sé si puede ser un disparo o pueden ser gomerazos que lluegan y dejan un asesino muy parecido a lo que le puede hacer un... un tirón tirado a una distancia que alferió la chapa, de una pistola y de una carabina que alferió la chapa, en estos casos no ha pasado. Está claro. Rafael, gracias por comentarnos estas novedades ligadas con el narcomenudo en la ciudad de Río Cuarto. A tu orden y saluda la audiencia a Guillermo. Muy amable. El subsecretario de seguridad de la municipalidad, Rafael Filipa, dos cuestiones, bueno, detalles del operativo en el que también participó la guardia local, por supuesto, no en el secuestro ni en la detención de las personas, sino en el cordón de seguridad que se monta para este trabajo policial que también tiene una acción de difusión y de marketing mediático muy profusa. Así son las cosas. Así son las cosas, conciencia y verdad de es el Río Cuarto, te vamos a contar super ofertas o